La gente dirá ahora que Perú ya está a desecho, que le está abriendo el camino a Argentina, pero recordemos que con Perú Brasil perdió 3 a 0 y ahí Perú se despidió del Mundial. Desde ese momento los peruanos dijeron hasta luego del Mundial. Ya veremos lo que pasa más adelante. Un alto y regresamos de inmediato a la cancha de Rosario Central. Investigación Calidad Seguridad Tecnología Higiene Eficiencia Cuando exista algo realmente nuevo en pasta dental, usted lo sabrá por Odontine. Odontine, úselo siempre después de cada comida. Odontine 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 Las personas, el mundo suyo, su actividad, su misión, todo es más seguro cuando se inicia en COPEC. Odontine Van más lejos Odontine Odontine Odontine